Más allá de no estar de acuerdo con muchísimos aspectos del mismo, nosotros no hemos tocado en absoluto ninguna de las partidas o la orientación que le ha pretendido dar el gobernador en la inversión, en el gasto de los recursos. Pero sí, fuimos contundentes en la limitación de facultades extraordinarias, en quitar normas que se incluían en el presupuesto, que evidentemente no estábamos de acuerdo porque aparte no son necesarias y no son propias y no tienen nada que ver con la realidad de la provincia de Santa Fe, ni institucional ni económica. En materia fiscal, como usted pregunta, nosotros tenemos puntos muy definidos ya para revisar, pero lo que sí le puedo dejar es el concepto. El concepto general es que nosotros no estamos dispuestos a sobrecargar, a aumentar la carga fiscal de los santafesinos a valores reales, lógicamente a esto me refiero alícuotas, porque todos los ciudadanos de Santa Fe evidentemente no son ajenos a una crisis fenomenal que vive el país, que vive el mundo producto de la pandemia, donde se han perdido infinidad de puestos de trabajo, donde se han cerrado empresas, entonces ir con una sobrecarga tributaria sobre los ciudadanos evidentemente es muy complicado porque hay muy escasos recursos.